El mapa de calor de BOMAP muestra una representación gráfica de la liquidez en el libro de pedidos actuales e históricos. Echemos un vistazo a la columna Libro de pedidos actual o columna COB aquí. Esta es su profundidad de mercado o DOM o su nivel 2. Esta columna muestra tanto los valores numéricos como el histograma del límite órdenes de venta en la mejor oferta y superior, y el límite órdenes de compra en la mejor oferta y por debajo. Esto es liquidez. Observe cómo estos números cambian todo el tiempo. Una vez que cambian, no es posible ver lo que se mostraba anteriormente en BOMAP. Tomamos los valores numéricos en la columna CAB y los transformamos en un mapa gráfico de calor. Verá que los valores numéricos cambian aquí en la columna COB y se refleja en el mapa de calor en la ventana Live Market aquí a la derecha de la línea blanca vertical. Los colores del mapa de calor representan la cantidad de liquidez en cada nivel de precios. La escala del mapa de calor está aquí en la parte superior central de la aplicación BOMAP. El rojo y el naranja son de muy alta liquidez. El amarillo y el blanco tienen menos liquidez, y el azul y el negro tienen la menor cantidad de liquidez. Cuando vea el cambio de liquidez en un área de la columna CAB, verá que cambia aquí en la ventana Mercado en vivo en el mapa de calor. Sin embargo, en BOMAP tomamos el mapa de calor de liquidez y luego lo registramos y lo trazamos en el gráfico histórico a la izquierda de la línea blanca vertical. Por lo tanto, puede ver todo el historial del libro de pedidos trazado en el gráfico. Ahora puede ver el contexto de la acción del precio y los puntos de volumen con el libro de pedidos históricos dentro del mapa de calor. El mapa de calor puede parecer desalentador o complejo. No lo es. Estas estrías de color son simplemente la adición y extracción de liquidez capturada a lo largo del tiempo. Puede ver con precisión cuando se agregó o extrajo liquidez, cuánto tiempo permaneció en el mercado y si se realizó una transacción. Esto le dará una excelente visión de la condición de la subasta del mercado y donde podría ir el precio a continuación de las áreas de prueba de alta liquidez. Tenga en cuenta que BOMAP toma el área más alta de liquidez dentro del rango de gráfico visible y luego lo pinta de rojo. El resto de la liquidez se escala a partir de la cantidad más alta. Si acercamos y alejamos un área que antes era de baja liquidez, ahora puede convertirse en un área de liquidez comparativamente mayor y, por lo tanto, el color del mapa de calor cambiará. Sin embargo, la cantidad específica de liquidez no ha cambiado en absoluto. Se registra históricamente. Si lo desea, siempre puede usar la información sobre herramientas datos para verificar la cantidad exacta de liquidez en áreas específicas. Haga clic aquí en la información sobre herramientas datos y luego coloque el cursor sobre las áreas en el mapa de calor para ver la cantidad exacta de liquidez en esa área específica.